Siguen las reacciones en torno a Miguel Ángel López luego de su retiro de la Vuelta a España en la penúltima etapa. Movistar al parecer habría dado un cambio de tuerca, un giro de 180 grados respecto al futuro del colombiano en las últimas horas. Y es que si se pensaba que había posibilidad de que Superman López cumpliera el contrato hasta 2023, pues esto habría cambiado. Movistar definitivamente no tendría la intención de seguir contando con el ciclista colombiano y buscaría la manera de romper ese contrato. Definitivamente lo que sucedió con el corredor habría generado demasiado ruido, sobre todo por el entorno más cercano, hablando de la esposa y del propio yerno de Superman, quienes criticaron muy fuerte al equipo Movistar. Frente a eso, pues el agente, el empresario, quien representa a Miguel Ángel López, ya habría comenzado a moverse en el mercado de fichajes del ciclismo, hablando específicamente del World Tour. Y ya habría dos equipos que se podrían interesar en el ciclista nacido en Pesca Boyacá. Uno es el Astana, el ex equipo de Miguel Ángel López. Allí consiguió varios podios en carreras grandes, hablando de la Vuelta a España y también del Giro de Italia. Se sentiría como en casa Superman si volviera a la Astana. Y el otro, pues es ni más ni menos que el UAE, el equipo del esloveno Tadek Pogacar. Este equipo contemplaría de buena manera contar con el colombiano, mirando que no cuenta con muchos líderes de escuadra para el resto de competencias del calendario internacional y sobre todo hablando de las tres grandes. Además de Pogacar, pues tendría en este caso a Miguel Ángel López para disputar quizá una Vuelta a España o un Giro de Italia. Falta ver entonces qué pasa, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Qué decisión debería tomar Miguel Ángel López? ¿Debería quedarse en el Movistar o mejor buscar otros rumbos en el World Tour?